La única forma de que Guatemala le gane a España en un mundial la vamos a ver hoy y es el Mundial de Boliche de Juguete. Hoy vamos a tener el Campeonato Mundial de Boliche de Juguete Guatemala vs España y me comprometo con el público a ganarle a España. Será más adelante, pero hoy queremos conocer ya sabes lo que te espera, esto va a estar tremendo, pero queremos conocerte Miguel Ángel, ¿qué hace que un español decida venirse a vivir a Guatemala? Pero sin ponerte espiritual así sinceramente. Pues claramente una chapina bella y hermosa hija de Dios llamada Gabriela. Eso, yo creí que me iba a salir con, el señor me habló en sueños y me dijo no, te enamoraste de una chapina. Fue muy curioso pastor, estando hace 16 años estudiando un MBA en España yo venía de Brasil de trabajar, había una puerta, una ventana y yo al fondo vi una chiquita y le dije a mi compañero de máster mira David, si algún día tengo novia y me caso va a ser con esa chiquita del fondo. Eso. No era cristiano tenía una palabra prohibida en mi vida y era la palabra novia tenía prohibido, no quería novia. Y no sé por qué lo dije pero un año y medio después Dios me habló y Dios me dijo que él fue el que puso en mí que esa chica va a ser mi esposa y mi novia. Eso fue lo que le dijiste a ella para que te dijera que sí Sí, la tuve que provocar. Eso fue lo que le dije. Dios me dijo que vos, así que yo no sé hay que hacerle caso a Dios. Te la echaste buena, te la echaste buena. Mi hermano tenés una profesión a nivel secular, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero técnico en telecomunicaciones, en telemática y trabajo en una compañía de desarrollo de software, lo que es una software factory. Entonces trabajo en dos cosas transformación digital y transformación de personas para Cristo Jesús Ingeniero y te dedicas al software y todo. Fíjate que a mí me gusta de alguna manera tener gente aquí que tiene esa particularidad. En tu caso no vivís del ministerio No, no, no. Evidentemente tenés tu trabajo secular, sos ingeniero Yo siempre digo, ¿por qué un ingeniero se complica la vida andando en las calles hablando de Jesús, levantando gente que esté en estado de ebriedad, haciendo ese tipo? ¿Por qué? O sea, si vos estarías más tranquilo siendo ingeniero te vas tus fines de semana a Liltra mejor o a, es verdad, a un turicentro. ¿Para qué complicarte la vida vos? ¿Por qué haces eso? Pastor Toro, no somos pecadores y cuando conocemos a Cristo Jesús y realmente entendemos que Él ha muerto por nosotros, que tenemos una eternidad en un lago de fuego, con un quebranto de huesos y de dientes y que Él murió en nuestro lugar Lo único, lo único, cuando eso lo entiendes, lo crees, lo único que puedes hacer es entender que tu vida es de Él y entender, yo conocí a Cristo a los 31 años o 30 años y entender que si el resto de personas no tienen a Cristo en su corazón, lo creen, lo confiesan y lo reciben y lo buscan, se van a ese lago de fuego y Dios es el que pone todo en uno, pone el hacer y el querer y Dios ha puesto en todos nosotros una gran misericordia por las almas, que a veces está dormida y tenemos que despertarla. ¿Cómo la despertamos? Sin carga. ¿Cómo la despertamos? ¿Cómo se despierta? Te voy a ser sincero. Sí, sí. Yo sé que hay un, te iba a decir 90, pero creo que hay un 100% de cristianos que creemos eso, pero no estamos, bueno yo sí, gracias a Dios, pero muchos no activan, ¿me entiendes? O sea, se quedan en su letar. ¿Cómo se despierta esa pasión realmente? Porque estamos conscientes de eso, pero mucha gente ahí sigue en su vida cotidiana, te soy sincero mi brother, condenar a las almas desde un púlpito es fácil, salir a buscarlas, esa es la jugada, pues, ¿cómo despertamos eso brother? Hay una guerra espiritual, pastor, y hay una forma que es esta, arrodillarnos, levantar la mirada a Dios, las manos y orar, 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 y Él te va a hablar y Él te va a mover para que salgas a las calles. La iglesia está encendida, la iglesia de Cristo Jesús está en las calles. Con menos blamas amor, con one word, hay gente en Argentina, en Chile, en España, en México, en Colombia, en las calles, la iglesia de Jesucristo. La pregunta que yo me hago, como yo, como iglesia, es si yo soy la iglesia de Jesucristo o de qué iglesia soy, porque si soy la iglesia de Jesucristo, Él dice que vayamos a toda nación y prediquemos el evangelio de Cristo Jesús para que la gente sea salva. Sintetizame el evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas, rápido, para el que está oyendo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos en un mundo separados porque somos pecadores por el primer pecado, el pecado que heredamos de Adán y de Eva, pero dicen la palabra que Dios te ama tanto que entregó a su único hijo, para todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna. Pero también los demonios creen y tiemblan. Sí, pero no obedecen a Cristo Jesús. Ah, ¿y cuál sería la obediencia a Cristo? La obediencia a Cristo Jesús es entregarle el corazón y obedecerlos, matarnos a nosotros, morir a nuestros deseos, tono, humillarnos y realmente reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Muy bien. Los huestes de maldad, los principados, las entidades demoníacas no tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero se tienen que doblar toda rodilla delante de él al escuchar su nombre. Muy bien, gloria a Dios. Estás loco, bien loco, brother, pero locura de la buena. Me fui con vos hace unos días a Misco y ahí estaba, les cuento con este hombre. Y en medio de pandemia, que cualquiera diría, no, en medio de pandemia no hagan eso, se van a contaminar. Pues ahí estábamos orando por gente tirada en la calle, hablándole de Jesús, les llevábamos una comidita ahí y en la comidita iba el evangelio, yo me recuerdo y ahí las íbamos repartiendo literatura. Playera no tengo porque no me quedó, no hay de mi talla todavía, la tengo que mandar a hacer a Lona Segovia. No, no digas marcas. No, no había playera, pero me puse una playera negra por lo menos para empatizar ahí, ahí anduvimos. Me encantan esos movimientos y sé que a Dios le sacan una sonrisa, mi brother. Y te voy a decir una particularidad. Me di cuenta que lo estábamos haciendo con alegría y se llaman Buenas Nuevas. No lo estábamos haciendo como una carga, ala, yo tirando mi sábado aquí. No, y es que hay una, hay una cosa que yo veo, mi hermano. Yo veo que Dios devuelve energía, devuelve fuerza, devuelve vigor, devuelve gozo cuando le entregas un poco de tu tiempo. Si Dios te preguntara hoy, Miguel, ¿para qué querés salud? ¿Qué le responderías? Para predicar su palabra. Ahí estás. Yo creo que ahí está la clave. El para qué es fundamental. Y no estamos llevándonos a las inmunes. Otra vez se los digo, se los reitero, no. Pero el punto es este. Nuestra vida está en la mano de Dios, sin duda alguna. ¿Qué ha hecho Dios? Aparte de la salvación, que yo creo que eso ya lo dejaste súper claro. ¿Qué más ha hecho Dios por tu vida? ¿Qué cambios ha hecho en tu vida? ¿Quién era, quién era Miguel antes y quién es el Miguel de ahora? Sí, hombre. Mira, el Miguel de antes era un Miguel ajedrecista, ingeniero, metódico, muy trabajador, pero estaba en pecado. ¿Jugabas ajedrez? Sí. Yo quería ser profesional y quería dedicar mi vida al ajedrez y viajar por el mundo. Y de hecho, mi compañero de ajedrez de pequeño lo hace, ¿verdad? Él se hizo a ello. ¿Ibas por cabal? Esa era la... Sí, esa era mi meta, ¿verdad? Pero básicamente, algo importante es buscar a Dios. ¿Por qué menos blavos? Menos blavos es porque hablamos mucho y hacemos poco, pastor. Mira, yo recuerdo en Chile, hace cinco años fui por un viaje de trabajo para vender drones a una feria. Cuando salimos de terminar esa feria de venta de drones, yo iba con mi traje así guapo como tú, bien bonito, con la corbata y todo, ¿verdad? Y me puse mi ropa de trabajo de one word y de menos blavos para trabajar. Agarré un taxi, mis compañeros iban al mejor restaurante de Chile a cenar marisco. ¿Te vienes? Mira, digo, no, voy a predicar a las calles, vén a ser conmigo, muchachos. Pero Miguel, el mejor marisco de Chile. Sí, iban a comer el mejor marisco de Chile en tu área profesional. La empresa lo pagaba, pues, era gratis. Y fíjate, el taxista le dije, lléveme a un sitio al centro de Chile, porque siempre en los centros hay gente con necesidad. El hombre en el taxi, hablamos, le prediqué la palabra, él hacía tres años que su hijo había fallecido y en tres años no había sentido paz. Después de ese taxi, el hombre sintió paz por primera vez en tres años. Cuando estaba en las calles, compré comida. Recuerdo que 14 personas se enteraron al Señor. Estaba lloviendo, pastor. Llovía de una forma increíble. Y yo predicando a la gente, gente en la calle, les predicaba la comida, estaba empapado de la lluvia. Y de repente, sentí que ya no me mojaba. Pero yo veía la lluvia caer. ¿Qué está pasando? Y miré arriba y había un mendigo que me había puesto un paraguas. Estaba el mendigo mojándose. Un poquito para acá, porque no quiero que te salga. Estaba el mendigo mojándose con un paraguas para que el predicador de Jesús no se mojara. Yo ahí, lo que recibí fue decir, ¿cómo Dios tiene ese detalle y ese amor? Yo que vengo a darme a los demás y Dios me está dando el amor de un mendigo a mí cuando yo vengo a dar amor. Otro mendigo, estábamos bajo la lluvia en Chile, en Santiago, y vio que yo iba así y hacía frío. Estaba tiritando. ¿Y sabes lo que hizo un mendigo? Se quitó su... Tenía aquí una bufanda. Se la quitó y el hombre me la puso. Una bufanda llena, sucia, sucia, olía terrible. Yo me la puse con amor y me calentó la garganta. Cuando predicas el evangelio, Dios en ese momento te cambia. Tu corazón te lo quebranta. Eso fue lo que dejaste a medias. Y ves milagros, ves señales, ves prodigios. Y cuando ves los milagros que hace Dios a través de ti en las calles, yo no soy nada, ni soy nadie. A través de un vaso sucio, cuando eso lo ves, te llena de poder y te transforma. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Cada vez me transforma cuando estoy con una persona, sea en Guatemala, en Chile, en Colombia, en México o en España. Miguel, nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Y lo que dejaste a medias fue el Miguel ajedrecista, ingeniero. ¿Qué cambio trascendental que podría decir? Este es el cambio que tiene el Miguel de hoy. Trabajar para Dios. Claramente, trabajar para Dios. ¿El sentido de tu vida cambió? Totalmente. Totalmente. Radical. Radical. Y por eso mismo, si yo antiguamente decía, este español tiene un corazón duro, un corazón analítico, un corazón que creía, pero a mi modo. Pero hacía lo que yo quería. Y yo dije, si Dios me ha podido cambiar a mí, puede cambiar a cualquiera. Y por eso cuando yo voy a las calles a predicar, primero oro, evidentemente, me culo con la sangre de Cristo, hacemos pelea espiritual. Pero digo, si Dios me ha cambiado a mí, va a cambiar a cualquiera a través de mí. Y esa es la fe con la que tenemos que salir. Dios te ha permitido integrar un equipo de otros locos que hacen lo mismo, porque yo estuve ahí con tu equipo. Y hay de diferentes caracteres, personalidades, etcétera. Ahí está toda la gente. ¿De dónde sale ese equipo? ¿Cómo lo formaron? ¿De dónde sale la gente que te ayuda? Y con eso nos vamos. La gente sale de las iglesias. La gente sale de las iglesias que no van a las calles. Y ellos necesitan, porque Dios lo ha puesto en su corazón, amar al prójimo. Y por eso yo esta noche hablo a los pastores del interior, a los pastores de la capital, hagamos una invasión, salgamos a las calles. Tú en tu iglesia tienes jóvenes, tienes gente que Dios les ha puesto esa necesidad de compartir el mensaje de salvación. Es tiempo de amar, es tiempo de abrazar, aunque sea virtualmente así de lejitos. Es tiempo de dar un tratado, de dar un bocado de pan, de pelar al que he necesitado, de hacer algo. Guatemala se está muriendo, España se está muriendo, no por el coronavirus, sino por las llamas del infierno. Por la falta de Dios. Las calles están llenas de hijos pródigos. Amén. El buen pastor, Pastor Tono, salgamos a las calles. Ni me lo tenés que decir. El tiempo se venció por el momento, pero por aquí tenemos un poquito más con Miguel. He estado con él en diferentes movimientos, gracias a Dios. Estuvimos en One World, ¿te lo recordás? Y en Menos Bla, Más Amor, y vemos ese poder de Dios impactando. Así que usted que esté en casita, mi hermano, cómodamente, ya va a llegar el tiempo de salir. ¿Dónde te ubican? Rapidísimo. ¿Dónde te contactan? Rápido, ya no tenemos tiempo. Facebook, Menos Bla, Más Amor, Guatemala. Ahí está. Muy bien. Facebook, Menos Bla, Más Amor, Guatemala. Nos vamos entonces, pero siga en sintonía de, digamos al mismo tiempo, noches con buen tono.